Nos encontramos acá, en la avenida Fuerzas Armadas, bien cercano a las estaciones del socorro. Entonces aquí la avenida Fuerzas Armadas, de aquel lado podemos observar un grupo de personas manifestando en la parte de arriba violentamente. Y de este lado la situación por la protesta del agua se está resolviendo. Hay cisternas de agua, después de tantos días sin agua, bueno, la gente está aquí todavía. Sí, 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 estoy investigando. Bueno, aquí está el pueblo, aquí está el pueblo buscando su agua, ven al pueblo, gobierno ayudando al pueblo con el agua. Y de aquel lado los sectores violentos están atacando al pueblo que está buscando el agua. Estos señores no quieren que la gente haga su agua. Es una protesta por el agua, que es una protesta por las necesidades del pueblo, pues realmente. La gente está preocupando con esa necesidad, pero estos grupos no permiten que la gente agarre agua. Vamos a seguir desde aquí, desde la avenida Fuerzas Armadas. Esto es lo que está sucediendo en este momento. Esto es lo que está sucediendo en este momento. ¿Cómo está sucediendo? Gracias por ver el video.